Hola Tenoadictos, bienvenidos a un nuevo video del lenguaje de programación de Python En un video anterior que fue hace tres meses, les había publicado cómo se consumía un servicio y nos mostrara dentro de la consola de Python el clima de una ciudad, la que ustedes quisieran porque aquí lo que hacemos es traernos de una API que ya es una página que nos da el clima traernos lo que son los datos, a eso se llama consumir el servicio y mostrarlos en pantalla cuando nosotros hicimos ese ejercicio en ese momento pues lo que estábamos haciendo era esto por ejemplo, como ustedes se pueden dar cuenta en el video acá dice que yo colocaba en el Python, por ejemplo, Bogotá y él me mostraba 16 grados centígrados y que la velocidad del viento es de 6 kilómetros por hora porque era la prueba que nosotros estábamos haciendo en ese momento pero la idea ahora de este video es mejorar este video que ya tenemos actualmente porque era solamente en Python y lo que vamos a hacer es manejar nuestro Python pero ahora colocarle lo que es el HTML en este sentido, pues cuando nosotros coloquemos por ejemplo Bogotá nos debería aparecer en una página de HTML una casilla que diga por ejemplo ciudad le voy a colocar por ejemplo Pamplona le digo obtener tiempo y él me dice que el tiempo de Pamplona es 7 grados centígrados y 9 kilómetros por hora el viento que si yo quisiera esto colocarlo más grande pues simplemente es manejar el estilo para hacer más grande lo que es el resultado pero esto es lo que nosotros vamos a hacer en el video que nosotros tenemos aquí no lo hicimos porque todo estaba en Python pero ahora le vamos a agregar el HTML y para eso vamos a utilizar algo que se llama Flash de Python que ya lo hemos utilizado en videos anteriores y el Flash nos permite hacer la comunicación entre el HTML y el Python y Python y HTML entonces vamos con el video bueno vamos a empezar con el desarrollo de nuestro programa lo primero que vamos a hacer en este caso es crear una carpeta esta carpeta la vamos a llamar Clima que quede de esta forma la carpeta Clima la vamos a colocar en escritorio después vamos dentro de Clima a generar dos carpetas nuevas hay una que se llama Templates con S y hay otra que nosotros le vamos a colocar Static o sea que nos quede de esta forma Static y Templates y después de esto dentro de Static vamos a crear dos carpetas hay una que se llama CSS y hay otra que se llama en este caso vamos a colocarle imagen que nos quede de esta forma ahora dentro de la carpeta de imagen vamos a guardar la foto yo aquí tengo una foto que era la que publicamos al principio que en este caso es esta que dice Clima vamos a guardarla ahí para utilizarla más adelante ahora que pasa dentro de la carpeta Clima tenemos la carpeta Template ahí adentro tenemos que colocar el archivo de HTML para eso pues voy a utilizar mi Visual Studio Code y voy a generar en este caso voy a generar el archivo dentro de la carpeta que nosotros tenemos de Clima Template y aquí vamos a colocarle por ejemplo Clima.html listo ahora por dentro vamos a generar el HTML5 y acá le voy a colocar Clima vamos a dejarlo así bueno ya tenemos Clima y acá por dentro vamos a generar lo que es un formulario pero este formulario que vamos a generar es de tipo POS cuando nosotros estamos haciendo páginas web o desarrollo web tenemos dos tipos de envío de esos datos uno mediante lo que es los datos de POS van por debajo del formulario y hay otro que se llama GET que es por la URL en este caso vamos a enviarlos por debajo vamos aquí a correr esto aquí vamos a hacer un label que ese label va a ser por ejemplo la ciudad que es lo que nosotros colocamos y le vamos a colocar acá digite y le vamos a colocar ciudad digite la ciudad luego que vamos a hacer vamos a hacer un input y ese input le vamos a colocar de tipo test y de city name va a ser city y un playholder de digite bueno vamos a colocar acá mejor digite de esta forma el nombre de la ciudad y ya nos quedaría listo por acá solo nos faltaría generar ahora un botón de tipo submit vamos a colocar un botón de tipo submit y este botón le vamos a colocar enviar o sea vamos a colocarle submit también vamos a ver cómo nos está quedando esto la idea con esto es que ya tengo mi HTML ahora vámonos a la carpeta donde tenemos escritorio que es clima template y vamos a abrir clima y aquí ya estaría en este caso ya estaría mi digite ciudad y ahí estaría listo mi pequeño formulario más adelante le colocamos la imagen etcétera ahora qué más vamos a hacer nos vamos a ir nuevamente acá y vamos ahora a hacer lo siguiente como ya tenemos el formulario y ya está funcionando porque ya tenemos el label y ya tiene el input ahora la idea de esto sería por ejemplo colocar un por ciento porque tenemos que hacer un bloque pero el bloque sería en llaves vamos a colocar aquí por ciento y vamos a colocar en este caso el nombre de la ciudad y lo vamos a dejar así como está igualmente acá con el por ciento esto que estoy haciendo acá es porque el framework que nosotros vamos a utilizar llamado flash de python es el ninja y el ninja para que se traiga información de python al html tiene que estar en llaves entonces eso es lo que vamos a hacer por acá vamos a crear aquí un h1 y dentro del h1 le voy a colocar lo que sería el tiempo para vamos a colocar por acá y vamos a colocarle city y vamos a hacerle algo que se llama capital capitalice y vamos a cerrar lo que son las llaves vamos a cerrar doble llave esta palabra reservada que tenemos acá quiere decir que cuando él me imprima la ciudad esa ciudad me la coloque con la letra mayúscula porque es una palabra reservada esta que tenemos acá ahora que pasa vamos a hacer ahora p y p lo que va a hacer extraerse la información ya propiamente de la temperatura de la ciudad que igualmente pues va a quedar con llaves dobles y en este caso le vamos a colocar lo que sería clima pero con la w en minúscula y para finalizar el bloque que tenemos acá pues tenemos que hacer lo mismo pero en este caso vamos a colocarle fin del if sería de esta forma pero todo en minúscula fin del if esto es un comando lo podemos ver como un comando o una línea de código que utiliza flash para enviar información del python al html y que él la pueda imprimir en pantalla o sea que ya tenemos la primera parte que sería generado el html ahora vamos a pasar a generar lo que es el archivo de python ya propiamente y y y y y y